Bueno, pues mientras se prepara a Eva Calvillo, voy a leerles un poquito acerca de su currículum. Dice, Eva Calvillo es madre soltera, madre de cuatro hijos, una niña y tres niños. Ella dice que son niños llenos de energía. Mientras lea por los rectos y desafíos que eso implica todavía, encuentra la manera de ser feliz y ser fuerte. Le encanta correr medios maracones y ama a Dios y Jesús y no tiene vergüenza o miedo de regocijarse en ellos. En lugar de ahogarse, le encanta responsabilidades. Ella asiste a sus reuniones de doce pasos de recuperación, acerca de recuperación, del trauma causado por la traición de haber vivido con una persona adicta a la fotografía. Donde aprendió a rendirse ante Dios, en realidad ella ama y goza la gracia de Dios. Dios es que es una razonable, una razón para ser feliz, está trabajando en su recuperación día a día a la vez. Es licenciada en contabilidad de la Universidad de Utah, de Utah Valley University, y planea obtener una maestría en trabajo social. Con ustedes, Eva Cali. Gracias. 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 ¿Cómo voy aquí? ¿Cómo voy aquí? No es Jesucristo hablando. ¿Cómo voy? No sé. Y no lo descubrí. ¿No? Eso fue como al segundo año del matrimonio. Pasaron más años y no sabía cómo. No podía ser algo tangible. ¿Cómo? Y pasaron más problemas y fue empeorando la cosa y más descubrimientos hasta que me enojé. Por eso digo me enojé hasta con Dios, ¿no? Y llegué a culpar a Dios. Él tiene la culpa. ¿Por qué? ¿Por qué me dejó que me casara con tal persona, no? A empezar a culpar como desesperación, ¿no? Y también a aislarme. Me alejé de Dios. No oraba. No leía escrituras. Enojada con él, ¿no? Y estaba adormecida. No quería sentir. No quería aceptar la realidad que era mi realidad. Y, bueno, pasaron dos años yo en ese estado. Y otra vez. Otro descubrimiento. Entonces, a ese momento, solita hice la red. Recapacitar y decir, estar alejada de Dios no funcionó. Al contrario, empeoró la cosa. Entonces, ahora voy a caminar hacia donde está él. Y en ese tiempo empecé a buscar educación. Empecé a buscar terapia. Y por medio de la terapia encontré los doce pasos. Y era el momento perfecto para mí porque ya estaba consciente de que no iba a poder con este problema solo. Lo intenté por dos años. Lo cual no hice mucho. Simplemente estaba enojada o deprimida todo el tiempo. Pero entonces, cuando encontré los doce pasos, fue el momento perfecto para mí. Los doce pasos son los cimientos de nuestro crecimiento personal y recuperación. Los principios de los doce pasos son universales, aplicables a todos nosotros sin importar las diferentes creencias. Y cuando los practicamos con un modo de vida, estos principios espirituales nos ayudan no solo a encarar las dificultades en nuestras vidas, sino a elevarnos por encima de ellas. No solo esas acciones que harás con haber vivido o vivir con un adicto sexual. Entonces, brevemente voy a leer los doce pasos, ¿no? Porque muchas veces no sabemos que son esos doce pasos. El primero es, admitimos que éramos impotentes ante la adicción sexual y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros podría devolvernos el sano juicio. Resolvimos confiar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios, según nuestro propio sentimiento de Él. Sin temor, hicimos un sincero y minucioso examen de conciencia. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestras faltas. Estuvimos enteramente dispuestos a que Dios eliminase todos estos defectos de carácter. Humildemente, pedimos a Dios que nos librase de nuestras culpas. Hicimos una lista de todas las personas a quienes habíamos perjudicado y estuvimos dispuestos a reparar el mal que les ocasionaba. Reparamos directamente el mal causado a estas personas cuando no fue posible, excepto en los casos en que el hacerlo les hubiera infligido más daño o perjudicado a un tercero. Perseguimos con nuestro examen de conciencia, admitiendo espontáneamente nuestras faltas al momento de reconocerlo. Mediante la oración y la meditación, tratamos de mejorar nuestro contacto consciente con Dios, según nuestro propio sentimiento de Él. Y le pedimos tan solo la capacidad para reconocer su voluntad y las fuerzas para cumplirlo. Habiendo logrado el despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otras personas y practicar estos principios en todas nuestras acciones. El hecho de que esté yo aquí es parte de este 12 pasos. He descubierto este despertar espiritual y siempre en cada conversación que tengo estoy tratando de llevar ese mensaje. De que hay un poder superior, de que hay un Dios que es real, su poder, que nos ayuda a sanar cualquier herida, a reconstruir cualquier relación destruida. Y es gracias a su poder. Entonces, ahora me voy a enfocar simplemente en los primeros tres, que para mí son bases. Amo los 12 pasos. Cada uno de ellos. Siempre que voy a la reunión y hablamos de cierto paso, digo, me encanta el segundo paso. Y vamos al tercer paso. Me encanta el tercer paso. Todos, todos son buenísimos. Pero como base en uno, dos y tres, por eso son los primeros, porque hacen esta base. El primer paso, mi vida está fuera de control o de serenidad. Cuando vienen esas provocaciones como al pescadito, ¿no? Me sacan de mi serenidad o saco a Dios de mi centro, porque pongo la preocupación, pongo la depresión, pongo X en ese centro. Entonces, viene el descontrol, la falta de serenidad. Pero entonces, el segundo paso es reconocer. Hay un poder superior, que no tan solo tiene el poder del nervio, sino que quiere ayudarme. Está más que dispuesto. ¿Qué dijo? Venid a mí. Todos los que están cansados y cargados. Mi yugo es fácil. Y mi cara encarga. Quieren ayudarnos. Entonces, el tercer paso, acepto su poder, lo reconozco como algo real. Y digo, te lo doy. Te doy mi voluntad. No como yo quiero que sean las cosas, pero como tú. Y ese proceso lo puedo llevar a cabo con mi madrina o con mi sponsor de los doce pasos. Cualquier cosa que me provoca y me saca de esa serenidad, lo reconozco y le llamo por teléfono. Cuando hablo por teléfono, simplemente expreso. Me siento preocupada porque voy a ir a la corte y tengo que pasar por este proceso. Y me estoy oliendo ansiosa y me estoy preocupando mucho. Es al grado de dejar de trabajar, de dejar de hacer otras cosas por esta preocupación. Y no puedo hacer nada para eso. Entonces, hablo para expresar eso. Ella me escucha, me batida y me reasegura. Lo único que puedes hacer es dejarlo ir. Y después, en oración, también se lo doy a él, que es el único que lo puede tomar. Ni mi mamá, ni mi hermana, ni mis hijos pueden tomar lo que a mí me hace preocupar, o que me hace triste, o que me hace enojar. Solo él tiene ese poder y esa capacidad. Entonces, el proceso que yo hago, y al principio de mi recuperación, hacía este proceso varias veces al día. Porque había muchos triggers, muchas provocaciones, que me mantenía en ese estado de loca, ¿no? Entonces, tenía que estar haciendo este proceso varias veces al día, constantemente. Y comprobar, fui avanzando en mi recuperación, la intensidad fue menos, entonces es menos. Pero, como dice, es algo que se aplica para cualquier cosa. Entonces, otra vez, otro pedacito de la película, donde yo veo la similitud de los doce pasos del apoyo del sponsor, y, ah, otras cosas, pero vamos a verlo para acá. No, y con franjas. Yo, y el siguiente ya sé, yo. Oye. Alta, definitivamente esa mancha ya la había visto. Y pienso que ya pasamos por aquí antes, y pienso que nadamos en círculos y no vamos en línea recta. Oye. Hay que llevarse por aquí, si vamos. Oye, oye, oye. ¡Ey, ey! ¿Qué? Relájate. Respira algo. Y... Ahora, hay que pedir indicaciones. Ah, bien. Indicaciones de quién. De la mancha no hay nadie aquí. Alguien tiene que aparecer. Es el océano, tonti. No te creas único, ¿eh? Ahora, no hay nadie ahí. Ah, no. Nada. ¡Ya vi a alguien! ¡Hola! ¡Dori! ¡Dori! Ahora es mi turno. Pienso en alguien muy misterioso. Un pez que no conoces. Y si le pides indicaciones, nos tragará y escupirá las espinas. ¿Por qué a los hombres no les gusta pedir indicaciones? No quiero besar una escena aquí. ¿Quieres empezar una? ¿Por qué no la de alejarnos? ¿Quieres alejarte de aquí? ¡Claro que sí! ¿Quieres hacerlo sin tener idea en lugar de que te ayuden y esperen lo mejor? Sí, ven. Pero Dorit, ven sin tener. Ya verás. Confía en mí. ¿Sí? Lo haré. ¡Disculpe! ¡Yuu! Entonces, aquí nuevamente, vemos al pescadito en trauma, ¿no? ¡Ey! Estamos perdidos. No sabemos a dónde ir. Ya pasamos por aquí, ¿verdad? Otra vez el término, ¿no? De poquito loco. Y eso es precisamente lo que hace un sponsor. Cuando estamos en esa crisis de miedo, de ansiedad, de depresión, de lo que sea, que estamos sintiendo a la vez, todos a lo mismo tiempo, necesitamos llamar a ese sponsor y expresar esos sentidos. En este caso, ella ya estaba con él y pudo ayudarle por esa crisis, ¿no? Y decir, hey, relájate, respira. Realmente es una sugerencia vital. Muchas veces se nos olvida respirar en esa crisis. De comer, de tomar agua, de cuidado personal. Entonces, muchas veces mi esposo dijo, sal afuera. El día está bonito, el sol está afuera, ve para el cielo, respira, siente. En otra forma, sal del enfoque que tienes de locura en este momento y ve lo que sí es realidad. Porque es otra cosa. Cuando estamos en ese momento de crisis, empezamos a creer todas estas cosas falsas. Entonces, necesitamos regresar a la realidad. Y el sponsor nos ayuda a hacer eso. Otro punto que me gusta aquí, cuando estamos pasando por este problema en la familia, en el matrimonio con un amigo, tal vez nos da vergüenza, soy la única que está pasando por esto. Nadie más, ¿no? Y que dice, hey, no estás solo en esto, ¿no? Estamos en el mundo. Es más común de lo que creemos. Entonces, necesitamos pedir ayuda. Necesitamos buscar educación, terapistas especializados, un guía espiritual que nos ayude en las cuatro áreas. No emocional, físico, mental y espiritual. Entonces, lo que yo recibo cuando hago la llamada a mi sponsor, que mi recuperación ha sido vital para poder sanar, para poder aprender de una forma más saludable de vida, es porque me valida, me entiende, tiene empatía, me escucha y me mantiene centrada en la realidad y en la verdad. Y también me da la oportunidad de ser responsable y honesta. Porque no siempre es dolor, pesar, el que tengo que dejar ir. A veces tengo que dejar ir vergüenza y culpa cuando dice algo que no es correcto. Cuando yo misma sobrepasé el límite que me había puesto. Y se siente mucha vergüenza, se siente mucha culpa. Entonces, también es una carga que él nos invita de vida a mí y dame esa carga. No la tengo que cargar yo sola. Entonces, este proceso me ayuda con eso también. Y puedo dejarlo ir y dárselo al que realmente puede tomarlo por mí. Otro video más, es el último. Que también tiene algo muy similar a lo de la adicción, el tramo. ¡¿Verdad? Verdad. ¡Verdad! 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 ¿Quieres llamar? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Estamos en una ballena, ¿No entiendes? ¿Ballena? ¡Vallena, estamos detrapados porque querías pedir ayuda! No, ballena. Oye, yo fui a cetáceo. No, estás loca. Tú no hablas cetáceo. ¡Tengo que salir! ¡Debo encontrar a mi hijo! ¡Debo decirle qué edad tienen las portugas! ¡No, no, no! Oye. ¿Cómo estás? Ya, ya. Tranquilo. ¿Está bien? No, no. No lo está. ¡Claro que sí! ¡No te ridas! No. Te prometí que jamás dejaré ya que le pasara algo. ¡Qué simpática promesa! ¿Qué? Es que si quieres impedir que algo le pase, entonces nada pasaría, ¿verdad? No le va a gustar a tu niño. ¿Qué crees que sea? No sé. Voy a preguntarle. ¿Qué? 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 ¿Toni? ¿Toni? ¿Qué? Creo que no sé que nos detuvimos. Por supuesto que nos entibimos, sí. Basta de intentar hablar, Cedras, lo vas a empeorar las cosas. ¿Y ese servicio? Ay, no. ¿Ve lo que haces? ¡El agua desciende! ¡Está desentiendo! ¿Ah, sí? ¿Estás muy seguro? Creo. Ya está medio vacío. Yo lo veo medio lleno. ¡Ya basta! ¡Está medio vacío! ¡Claro! Este está algo difícil. O dijo que nos coloquemos atrás de la gacana o quiere un capuchillo helado. ¡Claro que nos quiere allá atrás! ¡Para comernos! ¡Saborearnos! ¡Mami! ¿Eh? ¿Te gusta el sabor? ¡Este no me interesa hacer su almuerzo! ¡Entiendo! ¡Ya no, hija! ¡Aquí está! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No! ¡No más el gracio! ¡No lo puedes hablar! ¡Claro que puedo! ¡No, no puedes! ¿Tú crees capaz de hacer estas cosas? ¡Pero no es así, Debo! ¡Dori! ¡No! Dicen que es tiempo de seguir. ¡Todo va a estar bien! ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que no va a pasar algo malo? ¡Lucy! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! Esto le encuentro mucha similitud a la terapia, al proceso de recuperación, porque sí fueron y pidieron ayuda y al parecer empeoró la situación, ¿verdad? Están adentro de la ballena ahora. Y eso sucede cuando vamos con la terapia calificada, cuando vamos con el índice sexual, cuando vamos a los dos pasos. No va a cambiar de la noche a la mañana y va a ser vida y dulzura, no. Se va a poner difícil, va a haber recaídas, va a ser posiblemente peor, porque es parte de empezar un nuevo, una nueva construcción. Estamos completamente destruidos y no es fácil volver a reconstruir, pero lo que sí puedo asegurar es que vale la pena pasar por esa etapa para tener algo totalmente diferente, que ni nos habíamos imaginado que existía, como pareja, como padres, como familia. La otra cosa es cómo lucha y lucha, ¿no? Estás pegándose contra la ballena cuando nada y ¡pum! se estrella. Y intenta, y intenta, y intenta, hasta que totalmente queda agotado. Otra vez, ah, el círculo de derrota. No puedo, solo, solo nunca vamos a poder. Y podemos intentar, y podemos intentar, y de esta forma, y de esta forma, manipular, controlar, obligar. No sucede, no sucede. Tenemos que ir al que nos invita a ir a él. Y yo creo en Dios, creo que es mi Padre, creo en Cristo, que es mi Salvador y el Hijo de Dios, y que es el que me invita, que es el que puede por todas estas mujeres. Y al pasar este proceso de recuperación, he podido experimentar esa escritura. He recibido descanso, he recibido alivio de mi carga. Y la otra cosa que quiero mencionar es cuando están a punto de ser tragados por la ballena, y Lori dice, es tiempo de seguir, es tiempo de dejarlo ir. Y en mi recuperación hubo muchas etapas, donde yo era ese pescadito con esa cara de terror y de miedo a no saber. El resultado, ¿qué va a pasar? Y la preocupación. Pero, es un proceso, de uno, dos y tres. Yo no puedo con esto. Hay alguien que puede y quiere, y se lo voy a dar. Muchas veces me sorprende, sin saber qué iba a pasar. ¿Y saben qué descubrí? No me morí. Estudio de la ballena, estoy vivo, sigo en pie, pero no por mí, por él. Porque él hace todo esto que sí yo. Y lamentablemente el resultado de mi historia, no fue que trabajé la recuperación con el padre de mis hijos, pero sigo trabajando en recuperación para mí y para mis hijos. Tengo cuatro, y es maravilloso para mí poder estar modelando a ellos este proceso. Ellos son niños de ocho, siete, cinco y tres años, pero tienen tristezas, tienen enlojos, tienen desafíos a su costa de darse. A mi hija no le gusta la escuela, batalla. Tiene disabilidad, habla, tiene violencia, y batalla con la escuela. Apenas está en primera, y en viernes está, no me gusta. Y pude hablar con ella y decir, sé que no te gusta, sé que batalla, sé que no quiere decir, te escucho y te entiendo. ¿Crees que Cristo te puede ayudar con esa tristeza y con ese deseo de no ir a la escuela? Y dice, sí. ¿Quieres hacer oración y pedirle ayuda? No, no quiero, estaba enojada. Entonces, dije, ¿está bien si yo lo hago primero? Dijo, sí. Y después ella tomó el turno. Y en mi oración, yo hice el proceso. Padre, ahí está bien, está enojada, no quiero ir a la escuela, porque batalla, es que dificulta. Tiene estos desafíos y estos retos, pero yo sé que es tu hijo, que la ayudas, que la puedes ayudar. Y cuando ella oró, yo le ayudé a hacer oración, básicamente lo mismo, ¿no? Me siento triste, no quiero ir a la escuela porque se me hace difícil, pero ayúdame a recuperar eso. Cuando terminamos de orar, ya no estaba llorando, ya no estaba enojada, no estaba muy, veces, contenta por ir, pero estaba dispuesta. Entonces, este proceso que yo he aprendido, no es simplemente para lidiar con la pornografía y con la visión y con todo el trauma y drama que causa, sino con cada situación de nuestras vidas. Y estoy súper emocionada de poder estar modelando a estos mis hijos a sus 7, 8, 5 y 3 años de edad para que aprendan a quien, quien es la fuente de verdadero poder y de verdadera ayuda. Que es real, que no es nada más algo que suena bonito en un escudo. Es real. Y sé que si ellos aprenden eso, ellos van a tener desafíos, ellos van a ser expertos en la pornografía. No es una pregunta de que sí, es de cuándo, de qué van a hacer, cómo van a interaccionar. Entonces, este proceso para mí es hermoso, es poderoso, y por eso estoy aquí, para compartir, que eso lo he aprendido por medio de lo que pasa. Sé que al dir yo a él, por medio de lo que pasa, siempre está ahí. Para terminar, lo que es mi última imagen. Bueno, lo que recibo, siempre que hago ese proceso, es siempre recibo a mi paz, perdón, gracia, consuelo, fortaleza, para seguir adelante. Y no es poquito, ¿no? El Señor es tan amoroso, tan amoroso, porque me da estos dones y estas bendiciones a manos llenas. Cada vez que hago ese proceso. Lo puedo ver en la vida de mis hijos también. En cambio, ha habido tristezas donde ya no están tristes y están un poco más cansados. Están enojados, están enojados. Es algo real que funciona, tanto con adultos como con niños. Y esta es la última, es un párrafo del libro de los doce pasos. La combinación de algo que saben, la meditación y la oración, nos da una base para niños. La práctica regular de la oración y la meditación nos recompensa entregándonos a un balance emocional. Un sentido de referencia y el conocimiento de que Dios ve la caninosamente por nosotros. Inclusive cuando sentimos que nuestro poder superior deja de ayudarnos y de ayudarnos bien. Lo cual podemos llegar a experimentar algunas veces. Una breve pausa aquí. Cuando yo he experimentado eso, es porque yo he estado en la que me ha dejado una potencia. Yo por X o por Y me siento que ya no me está ayudando, me siento que ya no me está ayudando. Pero en realidad, él siempre está ayudando. Entonces, como dice aquí, lo que simplemente debemos hacer es reanudar lo antes posible la oración. Haciendo lo que ya sabemos que es bueno. Y con esto termino, diciendo es que yo sé que la recuperación, la sanación es real. Hay mucha esperanza que es posible cambiar vidas, cambiar hábitos y mejorar nuestras personas. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias.